André, así es, como bien lo comentas, 10 grados es lo que marca el termómetro aquí en la zona sur del área metropolitana. Todavía la mañana ligeramente fría, así que es importante que si usted está por salir de casa para hacer alguna vuelta que tenga pendiente o va directo a la oficina, bueno, cargue con la chaquetita, le va a dar frío, esperamos ya durante la tarde este ambiente cambie a uno más agradable. La máxima pronosticada es de 23 grados centígrados, así que la vamos a pasar bastante bien. Hoy ya no vemos pronóstico de lluvia, este estaba reportándose o estaba pronosticado solamente para la mañana, pero ya nos hemos salvado de la presencia de la lluvia, esperamos en la tarde prevalece con nublado parcial y en la noche escasa nubosidad reportándose 14 grados centígrados. Para las próximas jornadas estabilidad en el ambiente, incluso vamos a sentir calorcito, las máximas podrán llegar hasta los 26 y 28 grados centígrados respectivamente para próximo viernes y próximo sábado. Más adelante, más detalles de pronóstico del tiempo aquí en InfoSiete.